A bailar, a bailar, aguanten los santafesinos, la gente de Nado Tuerto, de la zona Firmat, aguantenlo. Para el amigo Germán López de Bariloche, para vos un abrazo amigo. El sonar de una acordeona, quiero al silencio, a la fiesta. Señores, somos los duendes que nos encontramos de fiesta. Le brindamos a nuestra gente lo que ordena el sentimiento, y lo largamos campo afuera pa' que lo esparrame el viento. Con un bagaje de ensueño vamos andando camino, y seguiremos cantando hasta que quiera el destino. Si la suerte sigue firme y no nos deja caer, sin duda habrá para rato, si esta duende y chamamé. ¡Vámonos! 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 Gracias.